Joao Rojas hará el viaje a León con el resto de jugadores derrayados. El futbolista ecuatoriano formará parte de la convocatoria del conjunto regiomontano. Después de más de 200 días que estuvo fuera por la lesión de ruptura de ligamentos en su rodilla derecha, el exjugador del Emelec. Nuevamente será parte de una convocatoria en el encuentro donde enfrentarán a los panzas verdes en la búsqueda de su octavo triunfo de manera consecutiva. Cada vez su regreso está más cerca para poder regresar a la actividad y lo que la afición pide, estar antes del clásico regio. El cuadro de Víctor Manuel Bucetich estará viajando al Bajío para enfrentar a León y busquen una nueva victoria para seguir apuntalándose en la parte más alta. ¡Suscríbete al canal!